Son dos finalmente, viene el colimense, Enríquez con el servicio, el remate, gol, gol de los solos, gol de Alejandro Molina, rompe con la sequía de gol, gol, Alejandro Molina pone el uno por cero, y acaba con el karma de los solos, el centro de Enríquez, y así el remate de Molina para el uno por cero. Nada fácil el remate, vean como tiene que meter la pierna, le va ganando perfectamente el flanco al defensor, y de ahí tiene el contacto para, con toda la potencia, rematar, cierto, pasa por encima. Este sector de la izquierda, viene el chuleta Orozco, chuleta, saque el servicio, el balón le queda a Corona, Corona con el tiro, gol, 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 de los solos, gol, de Joe Corona. Tijuana, aprovecha este servicio y sentencia la victoria de Tijuana, dos goles por cero. Extraordinaria la jugada de Luis Orozco por el costado, le dio profundidad, vean, llega, saca el centro, picado, porque ya había visto al compañero que cerraba segundo poste, y tampoco se puso nervioso el joven para definir, con el pecho, baja la pelota, y con tranquilidad de pierna izquierda, parte interna. ¡Susura la vuelta!